El calor nos sigue agobiando, las temperaturas suben grado a grado y ponen en alerta a cerca de 100 millones de personas. El ejemplo de Arizona, con valores entre 110 y 118 grados para hoy, se extiende también a la vecina Nevada. En Las Vegas superará los 112 grados y en California, en el Valle de la Muerte, esperan sobrepasar los 130 grados a lo largo del fin de semana y a 100 más lugares de Estados Unidos. Estamos en un momento en el que los científicos siguen hablando de volver a superar la temperatura más alta del planeta. Y Priscila Torres nos acompaña con la información. Priscila, muy buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, Nicole. Definitivamente esos titulares del tiempo están a la orden del día para este fin de semana. Y es que tenemos esta ola de calor que se extiende desde la costa oeste hacia el sur del país, afectando a unas 93 millones de personas. Las temperaturas en lugares como Las Vegas alcanzando los 111 grados, en Phoenix los 116 grados. Y para lugares como Miami, aunque las temperaturas están en el rango bajo de los 90, realmente debido a la humedad proveniente de los océanos, las temperaturas se estarían sintiendo incluso en los tres dígitos. De hecho, para Death Valley, este fin de semana las temperaturas podrían alcanzar los 131 grados. Según algunos científicos, esta podría ser la temperatura máxima jamás registrada en el planeta, aunque según el récord Guinness, en el 1913, 134 grados fue la temperatura registrada para ellos como la máxima en el planeta. ¿Qué pasa cuando tenemos tanto calor? Si ese calor asciende a un nivel donde se satura, puede producir esas tormentas eléctricas, como lo es en el caso de Kansas, Oklahoma y Missouri, donde incluso para el día de hoy tenemos la posibilidad de algunos tornados. Granizo, fuertes vientos e inundaciones mayormente concentradas hacia el noreste del país, siendo así el sur de Nueva York, el centro de Nueva Inglaterra, los lugares más afectados con esas inundaciones que podrían continuar dentro de los próximos días. Así que mucha precaución, Nicole, no crucemos esas carreteras inundadas muy importantes. Solamente seis pulgadas de agua en movimiento podrían arrastrar a una persona, Nicole. Gracias por esos consejos, Priscila. Muchas gracias. Gracias.